Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que la pasaran muy bien en Navidad y Año Nuevo. Hoy voy a hacer una sabrosa menodencia de puerco. Aquí tengo la menodencia, tripita, boje y hígado. Aquí tengo toda la pieza, bien lavadito, ya está lavadito. Y tengo tomatito criollo y chile criollo y una cebolla para que se hierva con la menodencia. Y tres dientes de ajo y estos tres se van a alzar para los chiles. Y tengo comino, pimienta y clavo y la sal y tengo el agua. Ahora voy a echar la menodencia porque el agua ya está caliente. Y ya está caliente. ¡Y краías laterale! ¡Cróquilla! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora le voy a echar sal. Ahora le voy a poner la mitad, una cebolla. Ahora le voy a poner tres dientes de ajo para que agarre el sabor. Ahora le voy a quitar los palitos al chile para sal. Ahora ya lo voy a hacer. Ahora le voy a poner la mitad. Ahora voy a asar tres dientes de ajo. Para que salga la salsa, bien sabrosa la salsa. El tomatito criollo y chile criollo. Ya voy a sacar los tomates como los chile y el ajo porque ya están asados. Y ya están asados. Y ya están asados. Ahora ya lo voy a poner en el cajete. Pomole primero el ajo. Una poquita de sal. Una poquita de sal. Cué% de suelo. Con echar la salsa. ¡Viva la aula! ya acaba de hacer la salsa y mientras que está herviendo la menudencia voy a remoler clavo con el comino y la pimienta para que le de sabor le voy a poner una poquita de agua porque está muy seco ahora ya se secó el agua ahora le voy a echar el aceite para que se pueda abrir ok 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 ahora ya está bien listo la menudencia le voy a echar la salsa ahora le voy a echar otra poquita de agua ok 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 ahora le voy a echar ya remolí la pimienta con el clavo y el comino ahora se lo voy a echar pero lo voy a colar para que haga olor y ya está bien listo la menudencia y ya está bien listo la tortilla para almorzar Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahora ya acabé de echarme tortilla. Ahora me voy a servir para almorzar. Me voy a echar este hígado. Voy a echar las tripitas. Voy a echar la salsa. Ahora ya voy a almorzar. Vamos a... 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 Vamos a...